Buenos días, se escuchaba mucho, mucho ruidos, pajaritos nomás, pajaritos y no pajaritos tú vas a hacer el cafelito, yo voy a hacer un cafelito, tú quieres un cafelito, yo quiero hacer un cafelito, yo voy a hacer un cafelito, y yo me lo voy a beber, vamos a ver que hay por ahí afuera, yo me quedo aquí en el sarcofajo, que te quedas vigilando las cosas, que no vengan los pajaritos, si, por si acaso, bueno vamos a ver que hay por aquí bueno pues aquí han dormido esta gente, nosotros hemos dormido aquí, mirad que sitio más chulo donde hemos puesto la tienda y donde hemos dormido bueno, pues dejamos el bosque de las hadas, que hemos bautizado nosotros con ese nombre y nos vamos dirección última ciudad de Italia, próximamente ahora sí que ya, frontera a frontera de Eslovenia hemos dormido genial aquí en este bosque, lleno de ruidos de animales, pajarracos y otros seres sí, pero muy bien, porque la verdad es que no hay nada de humedad, nos hemos levantado y la tienda estaba seca y además que muy bien, ni un coche, nada, nada, súper bien, muy bien hoy hemos probado un nuevo sistema de avanzar, que es, nos levantamos, hacemos el café, imprescindible y hacemos la comida, unos espaguetis, eso a las 9 de la mañana recogemos la tienda y ahora vamos a intentar tirar todo lo que podamos hasta la hora de comer, que ya tenemos hecha la comida básicamente es por aprovechar las horas de sol, que hay pocas sí, hay poquitas y además siempre nos gastamos mucho tiempo en buscar un sitio para cocinar montar el picnic y todo y así yo creo que vamos a ganar bastante tiempo lo malo es que hay que tener agua bastante para hacer la comida por la mañana se me ha caído por estar grabando y salimos del paraíso para adentrarnos en Silent Hill la verdad es que mola un montón y salimos del paraíso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!